¿Qué es el presidente López Obrador? Sabedor de que a Claudia Sheinbaum no se le da eso de hablar en público, el presidente López Obrador ordenó omitir los debates entre los aspirantes a coordinar los trabajos de defensa de la 4T. Y es que no necesitó ser pitonizo para intuir que Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña harían talco a su candidata. Pero se le olvidó un pequeño detalle, alargar la prohibición a quien resultara candidato o candidata del frente opositor. Y es que con el poder que tiene, digo, nada le hubiera costado sugerirle, ¿verdad? Sugerirle al INE olvidarse de los debates, pero no lo hizo y a ver si no lo lamenta. A pesar de que Xochitl Galvez no es una oradora de excelencia, sí es más pieza que Claudia en un tete a tete verbal. Sin duda, por eso la retó este domingo en su cierre de campaña en la Ciudad de México con un, señora, si le dan permiso, nos vemos en los debates. Vaya compromiso. Por mucho que la jefa de gobierno le quiera dar la vuelta al asunto, al final deberá enfrentar lo inevitable. Y si en el campamento de Claudia hay preocupación, en el de Rocío Nale hay alarma verdadera. Dejando de lado que José Francisco Yunes Orrilla es un excelente orador, la Zacatecana no tiene con qué ganarle en un debate. Y es que ya estando frente a frente, ¿a qué argumento recurrirá Rocío para tratar de convencer al electorado que la 4T debe continuar al menos por otros seis años? ¿Será capaz de decir que disminuyeron la inseguridad, la violencia, el número de desaparecidos y los feminicidios, el desabasto de medicamentos, el desempleo, la deserción escolar y la pobreza? ¿Se atreverá a asegurar que Veracruz es menos corrupto que antes? Sí, sí es capaz y seguramente lo hará. La bronca será que lo compruebe. En contrapunto, Pepe no tendrá que ir muy lejos por la respuesta o en este caso por la réplica. Le bastará con mostrar los datos duros de las ONGs para callarle la boca a la señora. ¿Qué tanto pensa un debate? Mucho, la verdad mucho. Tanto que puede darle la voltereta a una elección. En 1994, cuando Cuauhtémoc Cárdenas llegó como fuerte aspirante a la presidencia de la república, el panista Diego Fernández de Ceballos lo hizo trizas en el primer debate. A Ernesto Zedillo casi ni lo volteó a ver. Se concretó a decir que el priista era el chico de los dieces y ya. Sus baterías las enfiló contra Cuauhtémoc. Antes del debate, el hijo de Tata Lázaro iba arriba en las encuestas. Le seguía Zedillo en segundo lugar y en un lejanísimo tercer lugar se encontraba el jefe Diego. Pero después del debate, el panista se fue a los cuernos de la luna. Zedillo conservó el segundo lugar y Cárdenas se fue al hoyo de donde ya no salió. Que después Diego haya desaparecido de la escena política porque se enfermó, bueno, pues eso ya es otro cantar. Pero de que su excelente capacidad de oratoria, aunada al profundo conocimiento de los problemas del país, lo pusieron en la tesala de la presidencia de la república, eso ahí quedó para la historia. Lo mismo puede suceder con Xochitl Gálvez y Pepe Yunes, que aparentemente van abajo en las encuestas. Ocioso será decirle a usted cuál de las dos candidatas a la presidencia fue mejor como jefa delegacional y cuál de las dos conoce mejor que la otra los problemas que aquejan a los mexicanos y las medidas que implementarán para solucionarlos. Ocioso será también decir cuál de los dos aspirantes a la gubernatura es mejor. Si José Yunes, que conoce palmo a palmo el territorio veracruzano, al que le inyectó más de cuatro mil millones de pesos para obras cuando fue legislador. O Rocío Nale, que como legisladora no hizo nada por sus paisanos veracruzanos y que a pesar de que vive desde hace 38 años en la entidad, apenas hasta este mes de enero conoció, y no más de pasadita, a la Mutihuatlán. Pero le falta por conocer el 80% de la geografía estatal. Eso sí, nada de confiancitas a la hora de los debates. Por andar de confianzudo, el propio jefe Diego sufrió su más estrepitosa derrota en un debate televisivo en 1996 ante Andrés Manuel López Obrador, y eso deben tenerlo muy presente Xochitl y Pepe. Xochitl debe sacar lo mejor de sí para alzarse con el triunfo, y en el caso de Pepe puede usted apostar a que jamás ha hecho menos a ningún rival político, y Rocío Nale no será la excepción. Para Pepe es primordial alzarse con el triunfo en los debates y para eso se preparará con la responsabilidad que lo ha caracterizado siempre. Eso también puede usted apostarlo. Yo soy Bernardo Gutiérrez Parra y este fue mi comentario semanal. Nos vemos en el siguiente. Hasta entonces.